Historias de locura e incapacidad es el libro que revela inéditos detalles sobre cómo la justicia era la encargada de mediar en los casos de cordura a fines del siglo XIX. Expedientes, archivos, tratamientos ineficaces son parte de esta investigación que refleja un momento de nuestra historia donde el Poder Judicial tomaba decisiones que hoy están en manos de la medicina y la ciencia. Conflictos morales, problemas económicos y acreditar padecimientos psiquiátricos eran suficientes para que la justicia declarara interdicción, permitiendo divorcios y administración de bienes a terceros durante los últimos años del siglo XIX. Estudiar las prácticas sociales es el interés de la académica María José Correa quien escribió el libro Historia de la locura e incapacidad que narra casos de demencia durante los últimos años del siglo XIX. Se logra ver cómo estas ideas se ponen en práctica, cómo estas ideas influyen en los ciudadanos, determinan a las mujeres y hombres y en el caso de la locura en particular, nos permite ver cómo las nuevas ideas en torno a las enfermedades mentales empiezan a hacer sentido en la sociedad en la cual se insertan. En la segunda mitad del siglo XIX existe una relación cercana entre la medicación y la justicia. El aislamiento en la Casa de Orates de Santiago y Valparaíso era la cura para casi 2.000 pacientes, a lo que se sumaban ingeniosos tratamientos como sangrías, sanguijuelas, purgantes, medicamentos y otros más violentos como la electroterapia. La justicia entrega herramientas súper interesantes para problematizar cómo se aplican las ideas médicas en ese periodo. El destacado doctor Orrego Luco debía ante tribunales convencer y defender la validez de sus diagnósticos. A finales del siglo XIX ya se habían presentado 500 casos de interdicción por locura desde la instauración del Código Civil en 1857. Se obliga a que quienes determinan una enfermedad mental sean médicos. O sea, se obliga a que entren en los tribunales peritos médicos. Sin embargo, no habían estudios médicos que acreditaran la locura, sino que solo expedientes que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional. Ve cómo una sociedad significa a partir del contexto social, del género, de la clase, una enfermedad o una posible enfermedad. Y eso es algo bien interesante porque en otro tipo de registros, como las revistas médicas, no se percibe tan claramente. Historia de la locura e incapacidad tiene una selección de juicios de interdicción analizando desde sus orígenes la representación de la locura y el funcionamiento de la justicia mediante el ideario médico y el relato judicial.